Ya estamos de vuelta de la publicidad en este programa de jueves y es turno ahora para conocer la previsión meteorológica para el fin de semana con nuestro compañero José Calvo, responsable del blog Meteos Ujuela. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, enseguida hablamos de esa previsión de este fin de semana, pero si te parece podemos hablar un poco de cómo ha sido este mes de octubre que acabamos de dejar. Efectivamente, vamos a ver un poquito las cifras reales porque como mes ha sido muy revuelto, hemos tenido de todo. No sé si te acuerdas del paso del huracán, bueno, de los restos del huracán, de la gota fría, después ese primer coletazo invernal que hubo con nieve. Pero en datos, fíjate tú, que tanto en Logroño, que vamos a verlos ahora, como en los datos de la comunidad que genera EMET, las precipitaciones y las temperaturas han sido normales. En Logroño la temperatura media ha estado en torno a los 14 grados, ya ves que prácticamente es lo normal. Y en cuanto a precipitación, aunque el mes venía muy seco, al final se animó con esos fines de semana revueltos y prácticamente se ha mantenido, fíjate, en las mismas cifras que lo que suele ser habitual. Recuerda que Logroño ha sido en octubre normal. Normal, normal, normalísimo. Y en cuanto a la comunidad, en la media también ha sido normal, quizá un poquito más frío en las zonas de la Rioja Alta y un poquito más húmedo también en zonas de, sobre todo, del aro, de la zona del valle. Porque en la ibérica ha habido menos precipitación, pero en el conjunto ha sido normal también en cuanto a precipitación y temperatura. Y ahora la pregunta de siempre es qué va a pasar un poco en noviembre. Bueno, en noviembre siempre decir que las predicciones estacionales son un poquito experimentales o quizá no tan fiables como las de día a día. Entonces nos basamos en dos modelos, los americanos y los europeos. El americano nos dice que va a hacer un poco más calor de lo que es habitual y el europeo, pues prácticamente también va a coincidir más o menos con esos colores verdes en que las temperaturas van a ser entre normales y un poquito más cálidas. Entonces, en cuanto a temperatura, sí que hay un consenso en cuanto que puede ser un poco más cálido. Y si nos referimos ya a la precipitación, podemos ver que los modelos americanos nos dicen que va a ser un mes algo más seco y sin embargo el europeo ya no está tan de acuerdo y nos dice que en cuanto a precipitación los modelos prevén que vaya a ser un poco más húmedo. Así en resumen, pues probablemente lo que va a hacer durante noviembre es un tiempo otoñal con borrascas atlánticas que van a cruzarnos y van a dejar precipitación sobre todo en zonas de la ibérica y con temperaturas no muy bajas, más bien con vientos del suroeste que dejan sensación de frío pero sin llegar a hacer frío real. Eso es bueno, es malo porque nunca sabemos que es mejor, ¿verdad? Pues hombre, el otoño que sea otoño, que si no después si hace frío muy pronto nos cansamos y si hace calor pues también nos extrañamos como hablábamos del veroño. Bueno, y ahora vamos a ver esa sección que hacemos todas las semanas con los colaboradores Meteos o Juela, estas fotos que nos hacéis llegar y que os damos las gracias porque podemos ver un montón de cosas que pasan en el cielo de la riva y que a veces no nos damos cuenta. Exactamente, fíjate que el primer vídeo que vamos a ver es el vídeo de Inés que nos indicaba el paso de las grullas. El paso de las grullas es muy significativo desde el punto de vista meteorológico porque quiere decir que ya algo está cambiando y en esta semana hemos visto de todo, desde luego el ambiente ha sido otoñal a veces, ha sido invernal y después del paso de las grullas por lo que vamos a ver son imágenes de nieve que hubo al principio de semana, estuvo nevando, no ha nevado mucho pero sí es significativo porque esto es desde el puerto de Peñahincada, imágenes de Alejandro que no son alturas muy, no es muy alto. Y en cuanto a los cielos, pues fíjate, quiero que te fijes en estas nubes que aparecieron el domingo, esas nubes se llaman altocúmulos estratiformis y son las nubes del refrán de cielo empedrado. Nos dejaron imágenes realmente bonitas, el refrán lo que dice es que cielo empedrado al poco tiempo mojado, o a los tres días mojado. O sea que si vemos estas que vienen lluvias. Exactamente, lo que indican estas nubes es cambio de tiempo, son nubes que se asocian a la llegada de frente, son nubes de las que denominamos medias, formadas por cristalitos de hielo y que dejan estas imágenes tan bonitas como esta que nos manda Toño, Riberamed, desde el Camero Viejo, o estas imágenes de Emilio desde Calahorra, fíjate cómo se disponen en forma de copos, y evidentemente cuando ya con las luces del amanecer y el atardecer, pues se tiñen de colores y ya nos dejan este espectáculo, como en esta imagen de Elena desde Calahorra, esta imagen es de Vicente, el pueblo también de San Vicente de Asón Sierra, y fíjate que en el valle vemos esas nieblas, esos estratos, esa nubosidad de tipo bajo del amanecer, muy típica en los amaneceres riojanos, y además en capas más altas, pues vemos esos altocúmulos estratiformes que también podemos ver en esta imagen de Emilio Pascual desde Calahorra, la verdad es que son graciosas. Son artistas, sé yo, me parece alucinante lo bien que hacen las fotografías. O esta otra también, de Óscar, también desde Calahorra. Esto parece un poco como se llama Independence Day, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre increíble. Sí, sí, pero hay que madrugar para verla. Sí, sí. Y después quiero que veas esta, esta imagen la hice desde Logroño el domingo, porque quiero que te fijes en esa formación que hay en medio de las nubes. Está ahí, ¿no? Exactamente, eso es lo que se llama un agujero en la nube, o un hole punch en inglés, y actualmente en el Arla Internacional de Nubes es un rasgo suplementario de estas nubes, es lo que se denomina un cabum, y se produce como consecuencia de que hay alguna perturbación, que muchas veces se produce por aviones, por el paso de aviones, y lo que hacen las gotas de agua es unirse y precipitar. Eso que vemos en medio es una virga de precipitación. Digamos que en esa zona está lloviendo y, sin embargo, alrededor se mantiene la nube. Es muy curiosa, porque no es fácil de ver. Todos los juegos aprendemos cosas nuevas con José en esta sección. Vamos ya a esa previsión, ¿qué va a hacer los próximos días, este fin de semana? Pues vamos a seguir con el tiempo bastante variable, bastante otoñal, porque fíjate en esta animación de masas de aire del satélite Meteosat, ahí se ve cómo se enrosca en el Atlántico al paso de los restos del huracán Óscar, y a lo largo de la semana se han ido produciendo descuelgues de vaguadas, formación de borrascas, se ve en ese color más morado, más azulado, y esas borrascas que hay en el Atlántico son las que están generando los frentes que nos llegan durante toda la semana, nos han estado llegando. Ya has visto que hay momentos que llueve, momentos que sale el sol, vuelve a llover, el arcoiris, un tiempo muy variable, muy otoñal, y es el que esperamos que se mantenga a lo largo del fin de semana. Quería hablarte de esta, fíjate en esta infografía, porque lo que van a predominar y lo que están predominando estos días son los vientos del suroeste, y con los vientos del suroeste se produce el efecto pantalla, de manera que llegan los frentes al sistema ibérico, y con las cumbres descarga toda la precipitación, y cuando ya pasa el frente al Valle del Ebro va pasando mucho más seco, de manera que llueve mucho en zonas de la ibérica, pero en el valle prácticamente no nos alcanza esa precipitación. Y este ambiente, este efecto pantalla, es el que se va a producir a lo largo, como ya te digo, de estos días. En capas altas tenemos aire frío en el Atlántico, que va a dar lugar a esa borrasca, que es lo que te decía antes, de nombre Beatriz, que va a seguir generando frentes, y estos frentes es lo que, como vamos a ver ahora en las siguientes infografías, es lo que va a seguir pasando a lo largo de estos días. El viernes, en la primera parte, tendremos un tiempo agradable, con poca nubosidad, pero si te fijas ya en el Atlántico, en esos colores morados ya nos indica que llega nubosidad, precipitación, con las isobaras muy juntas, el viento va a soplar con fuerza, lo vamos a ver también a lo largo del sábado, a lo largo del domingo, fíjate esas isobaras tan juntas, que lo que te digo, indican que va a hacer mucho viento, sobre todo en zonas de la ibérica. En la Rioja, lo que te decía antes, es que en las montañas se hacen de auténtico escudo, entonces mientras sopla muy fuerte el viento en zonas de, por ejemplo, Valdezjaray, con rachas que superan los 100 kilómetros por hora, en el valle apenas nos enteramos. Y el domingo, pues igual, estaremos a la espera del paso de más frentes, y eso va a ser el tiempo que se va a alternar, de hecho, esta vez solo te he hecho un mapa, porque en ese mapa resumimos cómo va a ser el tiempo durante todo el fin de semana, con ese ambiente variable, con momentos de cielos muy cubiertos, con precipitaciones, como te digo, sobre todo en zonas de la ibérica, menos precipitaciones en zona del valle, y una vez que pase el frente, se despejan los cielos, se quedan tres nubes y claros, con viento soplando muy fuerte en zonas de la ibérica, con la nieve en cotas más altas, no es raro que veamos nevar, sobre todo porque las temperaturas van a ir ascendiendo y se va a mantener el ambiente agradable. Las mínimas son un poco más frescas, pero en general el ambiente va a ser otoñal. Bueno, pues va a ser el tiempo que hace en esta estación. El tiempo de otoño en otoño. Llevar una chaquetilla o llevar un paraguas, y tener todo siempre a mano. Pues ya saben que pueden tener más información en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojuela, hay todas las predicciones día a día, así que gracias, José, y buen fin de semana. Hasta la semana que viene.